Se llama Las Fuentes de Ortiz en la música del Grupo Legión Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tu si me quieres pero tus alabras no Y el chile yo hasta moriría por ti pero dices que no Eres directa neta ya me estas cansando se concreta por favor Y en la noche que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo por mal Si me dices ahora a ti que soy no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mi dime porque me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Estoy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo pero si redondito es tu trampa amor Ya dime si tu me quieres por favor He sufrido y me he pedado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sale y no lo digo por mal Si me dices ahora a ti que soy no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mi dime porque me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Ya dime si tu me quieres por favor He sufrido y me he pedado tanto por tu amor He sufrido y me he pedado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo por mal Si me dices ahora a ti que soy no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mi dime porque me haces sufrir Y te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Y te olvidaré hasta la tarde en cuanto por tu amor Y te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Y te olvidaré desde esas fuentes de Ortiz Y te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Gracias.